Ahora en este video, continuando con nuestra familia de ositos, vamos a hacer el vestido de la osa. Vamos a hacer 24 cadenas. Apretamos bien la primera. Apretamos bien la primera. 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahora, comenzando en la segunda cadena, vamos a hacer 23 medios puntos. Hacemos el primero. Y así nos vamos toda la tira hasta tener nuestros 23 medios puntos. En la vuelta número 3, la 2 fue donde hicimos los 23 medios puntos. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, que contarán como si fuera nuestra primera vareta. Y vamos a hacer 4 varetas más de 2 dobles, de 3 pasadas. Hacemos, cargamos 2 veces, entonces hago mi primera pasada, la segunda y la tercera. Vamos a hacerlo otra vez. 2 vueltas. 1, 2, 3. Ahí está. Voy a hacer 2 más para tener 4 y la de subida 5. Ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3, vamos a dejar 3 aquí abajo. 1, 2, 3. Y aquí en la cuarta vamos a hacer otra vez vareta doble. Hacemos 1, 2, 3 pasadas. De estas vamos a hacer 7. Aquí ya voy a hacer la segunda. 1, 2, 3. Y así hasta que tengamos las 7. Ahora, después de hacer las 7, de tener aquí mis 7 varetas dobles, voy a hacer 3 cadenas al aire. Otra vez. 3. Dejo 3 abajo. 1, 2, 3. Pico aquí en la cuarta. Aquí. Ah, doble, perdón, doble la cargada, no se nos olvide. 1, 2, 3. Y cierro mi vuelta haciendo otras 4. 1, 2, 3, 4. Para tener mis 5 varetas dobles, como tengo aquí en el inicio. Esta abertura donde dejamos las cadenas al aire, van a ser las mangas donde entra el bracito de la osa. Ahora en la vuelta número 4, vamos a subir con una cadena. Y vamos a hacer 23 medios puntos. Uno en cada punto de los que tenemos acá de las varetas, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Así nos vamos hasta el final. Cuando lleguemos aquí a la parte de las cadenas, no las vamos a colgar así, sino que los vamos a meter conforme es la cadena. Aquí. Lo metemos así, para que no nos vaya a quedar colgada esa parte. 1, 2, 3. Y así me continúo hasta llegar al extremo. Ahora en la vuelta número 5, vamos a subir con 2 cadenas, que va a contar como nuestra primera vareta. Ahora, vamos a girar y vamos a hacer un punto, una vareta, ahora normal la vareta, ya no doble, solamente de una cargada y de dos pasadas. Y un aumento. Así. Mi vareta. Y mi aumento. Y así me sigo toda la vuelta. Y así me sigo haciéndolo 10 veces. Aquí ya fue una, aquí dos y así me continúo. Y aquí al final, hacemos 3 varetas normal. Una, dos y tres. Al final de esta vuelta vamos a tener 33 puntos. Ahora en la vuelta número 6, vamos a hacer 2 cadenas para subir, giramos, vamos a hacer una vareta normal. Hacemos una cadenita, no vamos a dejar abajo espacio. En la que sigue, hacemos la otra vareta, una cadena y una vareta. Y así nos vamos todo el camino. Una, y una cadena y vareta. Así. Ahora en la vuelta número 7, vamos a hacer 2 cadenas para subir. Giramos, giramos y dentro de donde hicimos la cadenita de separación, vamos a hacer una vareta, una cadena y otra vareta. Nos pasamos a la que sigue, hacemos una vareta, una cadena, una vareta. Y así nos vamos toda la vuelta. Recuerden que la cadena de separación solo va donde van las dos varetas juntas. Entonces, cuando nos pasamos al huequito, nos pasamos así normal con la vareta. Entonces, pasamos 1, cadena y otra vareta. Y así hasta el final de la vuelta. Aquí al final de la vuelta 7, tenemos la vareta con la que iniciamos. Entonces, ahí ya nada más enganchamos y hacemos nuestra vareta. Ahí está. Ahora en la vuelta 8, vamos a repetir lo mismo. Subimos con 2 y vamos a entrar aquí. Hacemos nuestra vareta, cadena y otra vez. Vareta, cadena y otra vez. Y así nos vamos toda la vuelta. Esto es para darle amplitud a la falda. Ahora en la vuelta 8, vamos a subir con 2 cadenas. Que van a ser nuestra primera vareta. Ahora, giramos y vamos a hacer una vareta en cada una de las cadenas que tenemos. Aquí vamos a tener cuidado porque unas van a estar muy bien puestas sobre la vareta anterior, pero como la otra está colgada porque es nuestra cadenita de separación, entonces nos fijamos para entrar y tomar las dos partes de la gaza. Si no pueden entrar así de frente, tómenla de ladito y la pasan. Así. Y nos vamos a la que sigue, nos fijamos. Aquí si entro de frente. Tomo. Esta es de las colgadas, de la, de la donde tengo la otra vareta. Esta es de las colgaditas, de la que tenemos la cadena de separación. Entonces cargo. Tomo así de ladito para que tome yo las dos gazas. Y las paso. Y así me voy a ir toda la vuelta ocho y la vuelta nueve. Así me sigo, me fijo si puedo entrar normal. Aquí como es la que tengo de la separación, la tomo así de ladito. Y ya entre en las dos. Y así me sigo durante entonces la vuelta ocho, que es esta. Y la vuelta nueve. En la vuelta número diez voy a hacer el cambio de color. Pero eso ya es a criterio de ustedes. De todas maneras yo lo voy a hacer para que vean como se hace. Entonces nos vemos al final de la vuelta nueve. Ya en la vuelta número diez voy a hacer el cambio de color. Entonces en el último punto, antes de terminar el punto, meto el color nuevo. Voy a hacer una cadena. Giro. Y ahora voy a hacer dos vueltas de medio punto. Que van a ser la diez y la once. Ya llegué aquí al final de mi vuelta once. Ahora voy a hacer todo el camino que tengo de aquí a llegar a la parte superior del vestido. Voy a hacer medio punto. Para que quede más parejito. Voy entrando en donde tengo los puntos. Ahí se va viendo. Así voy entrando hasta llegar acá. Al llegar aquí a la parte superior, voy a hacer dos cadenitas al aire. Que va a ser el local donde voy a meter mi botón. Y esta parte de aquí la voy a hacer solamente con punto deslizado. La parte de arriba. Así me voy. Y al llegar acá, otra vez medio punto y ya lo cerramos. Listo. Miren, y ya tengo terminada la batita de mi osa. Este hilito ya nada más lo vamos a ocultar. Y ya lo tenemos listo. Entonces, ahora en el siguiente video vamos a hacer la chamarrita del oso para continuar con nuestra familia de ositos. que nos va a hacer. Adiós. Y ya está.